Hola a todos y a todas En el día de hoy Quería mostraros, bueno Aquí normalmente viene una pareja Tenemos una pareja de garzas Que suele Andar por la zona Visualmente Las conozco Y esta es distinta Digamos, esta vino Aparte, es una tercera garza Estas no suelen andar en grupos Como muchas de ellas A ver si se pone a cazar Ahí va Está en posición de pesca Está esperando a que pase Una presa cercana Para poder atacar Cuando suelen quedar así en un sitio Mirar como caza Ahí ya cogió el pescado Sí, sí, ahí cogió pescado La cámara no lo llegó a captar Por culpa de las hierbas Pero yo lo vi Lo vi con mis propios ojos Nada más sacar la cabeza del agua Ya estaba tragando el pescado Es impresionante Mirar que movimiento Más lineal tiene Ahora se va para el otro lado del árbol Me voy a acercar Bueno, allí está Va al borde del río Porque tiene hambre Y ahí creo que puede que vaya a cazar Voy a estar en silencio Para que no me escuche Qué putada Bueno, qué putada No podéis captarla volando Si os fijáis ahora ahí en el árbol Ahora no me quiere coger el zumo ahí Si os fijáis ahí en el árbol Hay otra posada Que esa es la de siempre Por los colores que tiene Y nada más Visteis ya como Suelen cazar Que me interesaba Captarlo con la cámara Y tener una buena imagen Y lo podréis comprobar Que es un ave Espectacular De unas dimensiones Extremadamente grandes Y bueno Aquí normalmente se juntan Para parearse Eso no quita Que no hagan vida Como cualquier otro ave Muchas gracias por seguir mis vídeos Espero que os gusten Si tenéis alguna duda Comentario Preguntas sobre este ave O sobre cualquier otro animal No dudéis en hacerlo Estoy familiarizado con el comportamiento De la mayoría de las especies Que pueda haber aquí en Galicia Y tanto afuera Y nada más Estaba aquí hace un momento Toda tranquila Esperando a que pase algún pececito Y boom Al final lo he conseguido Pesca más fácil que los pescadores Muchas gracias por seguir mis vídeos Y nos vemos en los próximos Hasta luego a todos ¡Gracias!